Buenas tardes compañeras regidoras, compañeros regidores, síndicos, integrantes de las comisiones edificias de administración, transparencia, remisión de cuentas, reglamentos, puntos constitucionales, planeación y administración legislativa. Gracias por atender la invitación a esta sesión de comisiones conjuntas que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal. Gracias compañeras regidoras y regidores. Compañeros, siendo las 12 horas con 13 minutos del día 20 de mayo del 2024, damos formal inicio a la sesión y cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Para antes, no para antes, no porque necesito dar cuenta del oficio del presidente, pero no es necesario. Lista de asistencia, síndico, Margarita Mayor de Basulto, presidente, regidor, integrante Iriana Fiorgina Villaseñor Botello, regidor e integrante José Amado Rodríguez Garza, aquí estoy. Regidor e integrante Verónica Isela Murillo Martínez, presente. Y regidora presidenta Sinti Medrano Aranda. Presente. Presidenta, al informe que se encuentra presente la mayoría de los regidores e integrantes de las comisiones conjuntas. En consecuencia y confundamiento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar, siendo las 12 horas con 14 minutos, el día 20 de mayo del 2024, agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeras, de mi compañera regidora, regidores y síndico. Gracias por su tiempo y apoyo y en consecuencia solicito al secretario técnico continuar con el orden del día. Como lo señaló la regidora presidenta, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su cosa aprobación del orden del día propuesto, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de coro legal. 2. Lectura y en su cosa aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su cosa aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Administración, Transparencia, Remisión de Cuentas y Combate a la Corrupción. 4. Lectura, Discusión y en su cosa aprobación del proyecto de dictamen que resuelve la iniciativa presentada por el regidor Manuel Nájera Martínez, que tiene por objeto el posible cambio de dirección jurídica a dirección general jurídica de la independencia constitucional de Tornal a Jalisco. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos a la Comisión de Administración, los paréntesis de la Emisión de Cuentas y Combate a la Corrupción. 6. Asuntos varios. 7. Clausura y cita para la próxima sesión de la Comisión. Se someta a su consideración la aprobación del orden del día propuesto y en votación económica a los que estén por la afirmativa, síganse a manifestarlo levantando la mano. 7. Queda aprobado por mayoría del orden del día. 7. Damos cuenta de la presencia del regidor Ceseña. Bienvenido regidor. 7. De momento estamos con con nada más de reglamentos y transparencia. En caso de que se complete el púdum de haciendo daremos cuenta en su momento. 7. Gracias. 7. Tercer punto del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 31ª sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia de fecha 15 de abril de 2024. 7. En virtud que el acta de mención fue previamente circulada de manera digital, se pone a su consideración en votación económica y en solo acto se omita la lectura de la misma, así como el contenido en lo general y en lo particular, por lo que les consulto a los integrantes de la Comisión de Transparencia. Quienes estén por la afirmativa, síganse a manifestarlo, manifestándolo, levantando la mano. 7. Punto número 4 del orden del día, consistente en el cura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve la iniciativa presentada por el regidor Manuel Mégira Martínez, bajo el posto 907, que tiene por objeto el posible cambio de dirección jurídica a dirección general jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Comalajalista. 8. En virtud de que el proyecto de dictamen fue circulado de manera digital, el mismo se encuentra a discusión, me gustaría comenzar haciendo un reconocimiento público a la hoy dirección jurídica del Ayuntamiento, quienes tal vez con algunas carencias en recursos, hablando de tipos de cómputo, de personal insuficiente para los grandes cómulos de trabajo y la importancia que reviste los asuntos que ahí se vendieron. El presente dictamen va encaminado a poder abrir la posibilidad desde antes, desde los entes ejecutivos dotados de tales atribuciones y facultades a reforzar el área jurídica desde su composición orgánica y estructural, lo vemos posible y atendible. Ya alguna vez en administraciones pasadas funcionó como dirección general jurídica y creemos que a nivel de exigencia en relación a las remuneraciones era mayor. Es por lo que mediante el presente dictamen se pretende pueda suceder de tal manera, me permito compartirles cómo quedaría los puntos de acuerdo. Primero, se instruye a la Tesorería Municipal y a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano para que de manera conjunta y coordinada se realice el estudio y análisis administrativo y presupuestal para la modificación de dirección jurídica a dirección general jurídica. Segundo, se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General para los que suscriben la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo. ¿Esto generaría más egresos para el municipio actual contemplado? Sí, sí, por eso se remite a la Tesorería para que se hagan los análisis presupuestales y las propuestas adecuadas o de acuerdo al ejercicio fiscal en el que se pudiera proponer o aprobar, pudiera estar ahí contemplado en los argumentos. ¿Pero en este dictamen no aparece cuántas personas más se integrarían y nada de eso? No, no se particulariza, únicamente se incluye al estudio pormenorizado de tales situaciones, tal vez hasta de reforzar el área con algunas otras maneras como con personal comisionado de otras áreas porque nos platicaban ahí mismo en el jurídico que hay personal calificado que se encuentra comisionado en otros lados que pudieran recuperar o personal que está adscrito en otros lados que se pudiera comisionar ahí también, con prestadores de servicio, con prácticas profesionales y como una intervención integral pues para reforzar el área adjunto al tema de hacer la dirección general pública. De hecho muchos abogados ya son abogados dispensados y tienen, no sé, el nombramiento de servicios generales o algo así. Auxiliados. Auxiliados, que se pretenden que mediante el análisis que puedan hacer de desarrollo de personal puedan tomarse en cuenta todas estas cuestiones de reacomodo de personal y mediante la instrucción del tesorero, puede hacerse el estudio en cuanto a la erogación, la posibilidad de presupuestar en el siguiente ejercicio fiscal. Esa es la intención, pues instruya las dependencias para que le encadenle lleno al estudio y que puedan ver la viabilidad real de lo que pueda suceder. No habiendo más manifestaciones al respecto, ¿se pone a su consideración de acuerdo con la lectura previa del contenido del acuerdo municipal para que en votación económica sirva se manifestar levantando la mano quienes estén a favor? ¿Se aprueba por mayoría? ¿Se aprueba por mayoría? ¿Para que se adhiera con la finalidad que pueda ser agendado en la siguiente sesión ordinaria del ayuntamiento? Punto número 5 del orden del día, consistente en informe de correspondencia y turnos recibidos a la comisión de transparencia. Se informa que la fecha no se ha recibido correspondencia o turno alguno. Punto número 6 del orden del día, correspondientes a muchos varios. Preguntar a este órgano colegiado si existe algún asunto vario. No existen asuntos varios, pasaremos al séptimo y último punto del orden del día que es que es jurídica para la próxima sesión de la comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la citación para la próxima sesión de la comisión de transparencia misma que será de acuerdo a la reglamentación vigente. Por lo anterior, damos por concluida la presente sesión conjunta de comisiones, siendo las 12 horas con 22 minutos de este 20 de mayo del 2024. Agradeciendo de antemano su participación. Gracias.